Cariño, ¿dónde te hallas? ¿Con qué entiendas? 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 Voy que regreso pa'l sur Que lo canta diría guerrero Tierra que por delante voy Me encuentro amigos sinceros El que es alaba y chaucingo, también paso moreno Brindo respetos a Iguala, una de nuestra bandera Una vez pase por paso, mi plata por donde quiera Hay muchas hembras hermosas en buena vista de Cuellar Ya ve, pase, amor, huizuco Pansingo y tres malas Bonito este becuacuigo, tus marimodianas Santo de ese río Balsas, ya los voy a olvidar Y por lo que es alaba, el padre de Dios que sí De este Lolo Pan y Arcelia, yo guardo plato si recuerdo Cuando llegué a Tlapeguara, ahí me compré un buen sombrero Coyucay, pasto y arena, los perros que yo más quiero Yo me amarré una morena, de pelo negro y muy barrigón Hay en placer este dolor, nos conocimos bailando Me dijo que llenoció, en ciudad alta mi dolor Y ya me voy, y ya me despido Y te afrontaré De los pueblos de guerrero, yo nunca me olvidaré Ese es mi estado frío, tierra donde yo me crié Que la siga pasando, fenomenal Hoy y siempre muchas felicidades Para que sigan bailando, hombre Por supuesto que ya estamos cerquita de la recta final Para todos los amigos que nos acompañan En esta ocasión, allá para las hermanas de la festejada A su prima también A sus hijos, sus nietos, sus nietas también Para toda la gente, sus nueras también, sus yernos Que se encuentra en el estado de Florida Allí en la Unión Americana, con muchas ganas nos saludamos De parte de toda la gente que se encuentra con la festejada De toda su familia A su hermanita Ventura Hernández Nicolás Hernández Trinidad Hernández Cristina Moreno Y se viene, compadre, para que todos bailen, eh A la señora Anastasia y Carmela Las saludamos con mucho cariño, por supuesto Y su nuera consentida Y su nuera consentida Ándele cabrón Eso es todo A mis compas de la banda rara viejos ¡Vámonos! 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 Un módulo Un módulo Un módulo Un módulo Un módulo ¡Vámonos! Hace tiempo hecho coartó un sentimiento ¿Quiere cantar? Nuestras amigas son ahora muy distintas Tú eres teatro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste que ahorita mi vidita Y llena y de la luna tanto orgullo Dime que me diste mi vidita linda Que me tienes enllevado Porque tú cambias la vida Solo mi cariño no ha cambiado ¡Eso! 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 ¡Eso!